Tenés que leer más, porque esto está crítico, pero no se trata de que todos tengan un tipo de guerra competitiva y estable. Yo creo que un país chico no tiene por qué hacer este cargo. Consecuencias internacionales que todos hagan lo mismo. Así que una cosa es China, otra cosa es Argentina. En primer lugar, es usar un problema de la parásia de composición para integrar la política económica. El segundo lugar, si todos los países en desarrollo, supuestamente, que no han ocurrido, me parece que van a ocurrir. Adóptan una política que tiende a generar seguridad de la corriente, obviamente la proporción de posibilidad de eso es que los países desarrollados tienen que ser necesitarios por uno. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que, habiendo centrado, habiéndose desarrollado el capitalismo en la forma de capitalización financiera, la única forma que haya un crecimiento sostenido, cachar, de los países en desarrollo, sea que los países desarrollados le provean mercado por un tiempo más o menos por lo menos. Y para eso tienen que aumentar su endeudamiento internacional. Y hay margen para que Estados Unidos aumente su deuda internacional, para que Europa aumente su deuda internacional, para que nosotros asquilamos. No, porque nos importa la experiencia histórica. Hace 30 años se dijo que lo que necesitamos es complementar ahorro para subir la inversión. No andó. Eso no funcionó. No funcionó. A ver, los que crecieron más durante esos 30 años son los pocos que tuvieron se crean en cuenta al ambiente o los que tuvieron menos de vida. Hay una clara, hay una correlación, es un trabajo de Rajan de Fondo, si lo conocemos originalmente. Rajan, Rajan y su remanio. Es un trabajo. mucha claramente como el crecimiento de los 70 hasta los 2000 está correlacionado país por país con la situación de las cuentas los países ya no van a restar no son los que menos crecen cuanto más cobrecen ya menos crecen lo que sí necesitan los países es mercado para exportar o por lo menos mercado no para hacer un ex-prolet-dou pero para no tener el fragmentamiento externo sobre la situación y para eso Estados Unidos tiene que ser deficitario con relación a los países desarrollados y Estados Unidos tiene todas las posibilidades todas las posibilidades de promover activos financieros que son demandados como contraparte de las ventas en realidad estamos financiando un consumo de inversión mayor de la que puede su propio rendimiento y además chances a lo que lo tenían desde aquí y además de las situaciones excepcionales porque hoy por hoy tenemos una organización única que no tiene antecedentes y todo esto está toda con manera fiduciaria que además son flotantes y todo el mundo que les pide dólar como activo que está dispuesto a ahorrar esa moneda los países los bancos la gente ahora por ejemplo ¿va a ir por ahí a la Irlanda? ¿qué pasó? se devaluó el dólar ¿no? o sea se apreció el dólar ¿no? se devaluó el euro apenas sale un ruido otra vez se armó acá la fuerte preferencia por activos en Estados Unidos ¿por qué? pues tiene un prestamiento de última instancia que imprime la moneda sin problema y eso tiene un prestamiento de última instancia del gobierno de máxima prioridad en el mundo y eso es lo que hay digamos eso es lo que hay se podría complementar pero eso es lo que hay entonces 10, 15 años de 150 corrientes los japoneses no quieren y los alemanes tampoco y la suma de japoneses y alemanes son más que los países en el gobierno o por lo menos más que China ¿no? entonces ahí está el problema ahora está acentuado porque Estados Unidos como sé está votada la política argentina porque no le votan más o sea no le votaban la política argentina es poco el tío van a meter con el cuatito de vicisitud van a meter un montón de plata y no van a entonces están desesperados por la mentar el potaje suele a todos para aumentar las exportaciones por ejemplo Alemania tiene que partir más rápido para subir sus importaciones y Alemania sigue con el modelo exporter entonces el principal conflicto en el G20 fue el conflicto con Europa en el Estados Unidos con Alemania o con Japón que interviene para declarar con un superamitario interviene en el mercado para declarar quiero decir hay el problema los desmanajes globales estaba grandemente exagerado yo creo que no era un problema se intentó que tuvo que ver con la crisis tampoco tuvo que ver con la crisis hay un consenso académico que pero ahora el problema está exacerbado porque devaluar exportar más es lo único que ven para aumentar la ventancia de la banda agregada y eso es un problema ahora estamos con más problemas porque Estados Unidos quiere ser la punitiva del grupo del grupo del grupo y de Estados Unidos no puede no debería ¿eh? cuando Japón lo hace Japón lo hace por la vida de la caída del salario Alemania pasa por la vida de que los salarios piensen menos que la productividad y todo el tiempo que hagan la competitividad y eso son grandes superar lo que quiero decir es que no es de los países nosotros no se conoce otra forma de crecer o sea no es que sería barrio no es una cosa más balanceada China probablemente vaya una cosa más balanceada lo que no quieren hacerlo rápido o sea ellos dicen por razón porque la experiencia de Japón de la apreciación rápida fue un desastre que se va a la crisis y después al estancamiento por 20 años en Japón cuando los forzaron a apreciar rápidamente China dice despacito vamos a ir apreciando pero no me cuidan que no agarras ahora estamos subiendo todo el siglo porque él quiere aumentar rápido de la exportación chileas la tasa de invasión más alta si los para el regreso por cierto pero ahora está subiendo la tasa de interés para comprar está recalentada está recalentada y ellos manejan bien la política bueno estamos en este momento vamos en este momento un saludo